Vale gente, vamos a concentrarnos un poquito porque estos días están siendo extremadamente esquizo y quiero, bueno, pues evidentemente mantener un poco el orden, la línea, seguir con el contenido habitual en el canal. Por lo tanto, vamos con la Liga Smart Bank Review, la serie semanal, donde analizamos todo lo que sucede en la segunda división española. Revisamos marcadores, clasificación, próximos partidos y en este, en este, si me permitís como excepción, en el resumen, cuando hablemos del resultado del Racing 0 Sporting 2, meteré un pelín de blog postpartido. ¿Por qué? Pues porque es que no lo pude hacer después de venir de Santander, no lo pude hacer al día siguiente porque explotó todo esto de GTA Santander y bueno, pues por lo menos un par de puntos 3-4 quiero dar sobre el partido, ¿vale? O sea que os pido perdón por eso y también me encantaría, pues evidentemente, que dejarais un like a ver si ahora con el empujón de toda la gente nueva que llega por aquí futbolera, no futbolera, que quieran, bueno, prestar un poco más de atención a la segunda división, pues eso, si dejáis un pulgar arriba sería cojonudo. Bueno, pues nada, vamos con ello. Vamos a arrancar rápidamente repasando marcadores. Empezamos por el empate entre Deportivo de la Coruña y Girona, que, por cierto, me pasó los informes del partido corzo, vi yo alguna que otra imagen, porque el empate fue pues con mucha polémica, expulsión perdonada a Stuani, que luego marcó el gol del empate. Bueno, hubo salseo, la verdad que leí luego un poco por Twitter y en Riazor la gente estaba bastante chinada y bueno, si tú viste el partido, eres del Deport, eres del Girona o bueno, simplemente quieres opinar, abajo en comentarios ya sabéis que podéis darme datos, que luego yo voy a ir contra esta. Huesca 3-Almería 2 volvió a perder Almería, que lleva una racha de dos derrotas consecutivas, lo cual lo hace caer de ascenso directo. Bueno, Huesca con esa victoria pues sigue empujando y sigue optando también a meterse ahí arriba. Oviedo 1-Alcorcón 2, Alcorcón que sigue con su racha brutal, espectacular, invictos fuera de casa, que además esa derrota del Oviedo provocó la destitución del entrenador. No sé si visteis Liberaza Willy, en Liberaza Willy pues liberaban una horca que saltaba y hacía cosas bonitas ahí, bueno, para escapar y demás. Bueno, pues aquí digamos que hay un avión que se llama Beluga XL, buscadlo y bueno, pues digamos que voló libre ese avión. Lumancia 1-Las Palmas 1, reparto de puntos, el Che 1-Zaragoza 2, victoria muy importante porque coloca al Zaragoza en puestos de ascenso directo y además os pongo un paréntesis aquí. Ahora mismo cuando estoy grabando esto, está jugando el Zaragoza y Mirandés, el partido atrasado, ¿vale? Mirandés 1-Albacete 1, también reparto de puntos y reparto de expulsiones. Fue labrado a 0-Lugo 1, resultado muy importante para Lugo por el hecho de, bueno, intentar salir de los puestos de descenso. De hecho, empata puntos junto a Real Oviedo y están los dos ahí, bueno, que además juegan este fin de locos. Cádiz 0-Málaga 1, derrota del líder en su estadio contra Málaga, que además esa victoria permite a Málaga alejarse un poco de los puestos de descenso directo. A ver, que el descenso es directo sí o sí, ¿eh? Es que, perdonad mi retraso. Racing de Santander 0, Sporting de Gijón 2, primera victoria fuera de casa de Miroslav Jukic. Tenéis el blog, tenéis todo lo que ha sucedido, tenéis no sé cuántos vídeos subí desde el domingo hasta hoy con el tema de GTA Santander, de la tele, en Toki Video, tenéis el blog de más de media hora, bueno. Tenéis cantidad de material para ver y, bueno, sobre el partido quiero decir mínimo 3-4 cositas. La primera, la ciudad espectacular, la gente espectacular, el amor que me dio allí la peña increíble. Me traje una bufanda de allí que me regalaron, me traje, pues mira, este muñequín que está aquí de Julian Ross también me lo regalaron allí. El desplazamiento de 10, con el momento random este del pavo y el taxista, o sea, random todo eso, pero lo que es el fútbol y el ambiente futbolero, lo que implica el fútbol, cojonudo. En cuanto al partido, ¿qué quiero destacar? La actuación de Murilo en la primera parte, físicamente la segunda ya no pudo con él. ¿Por qué? Por el reenganche a lo mejor de Manu García a la media punta, puede ser, puede influir. Igual es un factor determinante en la ecuación, no lo sé, tenerlo en la banda yo creo que no aportaba nada. Metiste a Charlie Carmona en banda izquierda, a ver, realmente Charlie ya sabéis que va por dónde sal de los cojones. Marcó el segundo gol de penalti, todos contentos, Molinero de central, Mar Valiente parecía Beckenbauer, hizo el mejor partido, creo, bajo mi punto de vista de la temporada. Cambiamos de delantero, en esta ocasión jugó Álvaro Vázquez, ni Pablo Pérez, ni Yuka, el Lobo, que no tuvo, digamos, una intervención directa en la zona de área, no lo vi con ninguna ocasión clave, pero sí que, por ejemplo, tuvo bastante hábil, cayendo a una banda, cayendo a la otra, jugando al balón, y, por ejemplo, casi marca un golazo, que soltó un latigazo desde medio campo que nadie se esperaba. No sé si iba a puerta o no realmente, pero el susto lo metió en el cuerpo. Murilo marcó un gol, previamente en la primera parte tuvo otra muy buena, en la que regateó al portero y chutó con la derecha, pero se la sacó un defensa. Lo más importante es que yo vi que el Sporting no sufrió peligro real, Mariño no tuvo que hacer ninguna intervención espectacular, si no recuerdo mal, que a lo mismo me perdí algo. Tengo que decir un matiz un poco negativo por el hecho de que, como aficionado que fui a la zona visitante, me tuvieron que reubicar porque no sé quién falló, no sé qué pasó con la organización, no sé quién tuvo la culpa, pero no pude estar en mi sitio. Me tuvieron que llevar a un córner porque entró más gente de la que tenía la entrada para la zona visitante. Entonces, evidentemente, si hay, por ejemplo, 100 sitios y tú metes a 150 personas, pues 50 no son de ahí, 50 tienen que salir de ahí. Tampoco es algo que digas tú que me jodió el fin de semana, ¿sabes? Pero bueno, me gustaba estar allí porque con el ambiente futbolero, con la gente, estás ahí un poco más metido. Sí, luego te saquen al córner y bueno, realmente lo veía mejor porque allí estaba abajo, apegado a la valla, que cuando el gol de Murilo hubiésemos muerto allí todos. Pero bueno, igual me salvaron la vida, la verdad, que si me he parado a pensarlo, sí. Y tampoco me quiero extender mucho más porque os estaré elijando a los que no sabéis del Sporting o del Racing, pero bueno, tenía que hacer esto porque si no, vamos, hay gente que me cortaba la cabeza ya, que ya me están pidiendo el pospartido por todos los lados. Con lo cual esto lo damos como pospartido, venga, seguimos. Ponferradina cero, Extremadura cero, reparto de puntos que a Extremadura no le sirven para mucho. Y Tenerife cero, Rayo Vallecano cero. Pues otro empate que, bueno, a nosotros nos viene bien por el hecho de que Tenerife no se nos acerca mucho y Rayo no se nos aleja mucho. Seguimos ahí todos en una pomada muy amplia. Vamos a repasar rápidamente la clasificación ahora, ¿vale? Tenemos Racing último, colista 24 puntos, Extremadura 27, Lugo y Oviedo 29, ¿vale? Estos cuatro equipos estarían en descenso directo, ¿vale? Directo. Albacete 30 puntos, Tenerife 33, Deportivo de la Coruña junto a Málaga 34, con 35 encontramos a Sporting, Las Palmas y Rayo Vallecano ya con 36, con 37 Alcorcón y Ponferradina 38. Ahora mismo Mirandés por el empate que está teniendo con Zaragoza y Fuenlabrada con 40 en playoff. Ya encontraríamos a Elche con 42 a Girona, con 46 Huesca y Almería. Ahora mismo por el empate Zaragoza tendría 48 y con 52 y líder Cádiz. Como dato, ponemos el ojo en el Elche, ¿vale? 40 puntos dentro de playoff. Echamos el ojo abajo, vemos a Loviedo con 29 puntos en descenso. En 11 puntos tenemos toda la gente de la tierra de nadie, como digo yo. Pero vamos, que el Sporting, por ejemplo, ahora mismo está 14, ¿vale? El posición número 14 con 35 puntos. 6 por encima de descenso y a 5 de playoff, ¿vale? Aquí la cuestión es que tú ganas dos partidos, pierdes dos partidos y pasas de estar arriba a estar abajo, de estar abajo a estar arriba. La locura, la locura, Smart Bank. Pero vamos con los partidos del fin de semana. Con lo que se viene diré mi pronóstico, lo que yo creo que va a suceder. Y bueno, evidentemente vosotros podéis decir el vuestro. Empezamos por el partido del viernes a las 9 de la noche. Sporting de Gijón contra Cádiz. Ojito, que nos visita el líder de la segunda división española. No sé si viene en Anomesa, tengo que escribirle a ver si viene y me regala una camisa tucal. Le intento pedir dos, me regala una para mí y otra os la sorteo en Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? De hecho, tengo un preguntas y respuestas pendiente de grabar y las preguntas se hacen en la última foto que subí a Instagram, ¿vale? En la que salgo con la presentadora de Telecinco. Así que, venga, podéis ir a darle amor allí. Venga, una pregunta tucalí, de lo que queráis. Yo luego, si quiero, respondo y si no, no. ¿Aquí qué resultado voy a decir? Quiero y deseo que gane el Sporting. ¿Por qué? No miro hacia arriba, chicos. Yo no miro a Playoff ahora mismo. No puedo mirar a Playoff. No quiero pensar ni siquiera en Playoff. Yo quiero salir de ahí abajo. Que tú pierdes dos partidos y te metes de pleno. Bueno, quiero salir de ahí abajo. Así que, victoria del Sporting, en el mejor de los casos, de 35, pasamos a tener 38 puntos y ya se verá. Y a Cádiz, joder, cago en la puta, tenéis 52. Todavía tenéis margen de maniobra. Todavía tenéis mucho margen. Venga, Cádiz, eh, por favor. Al Corcón, Vs, Las Palmas. Tenemos a Las Palmas, ahora mismo, posición décimo. Terceros al Corcón, posición décimos. Ojo, están ahí, ahí. Un punto arriba, un punto abajo. No hay mucho más. Juegan en este lado del Corcón. Bueno, yo voy a decir aquí un empate, vale, pues un empate. Almería, Fuenlabrada. Buen partido. Tenemos a Almería tercero. Tenemos a Fuenlabrada que se descolgó a un poco de Playoff octavo. Hombre, Almería lleva racha mala, eh. De los últimos cuatro partidos, tres derrotas y un empate. Cierto es que Fuenlabrada tampoco es que vaya especialmente bien. También lleva de los últimos cinco, dos empates, tres derrotas. Así que, bueno, juegan en casa de Almería. Bueno, Guti creo que tendrá que ponerse un poco las pilas. Que ya suenan cantos de sirena. Y ahí DuTiu, el jeque, no se anda con pijadas. Así que voy a decir que gana en Almería. Girona, Ponferradina. Girona lo tenemos ahora mismo quinto con 42. Ponferradina, mitad de tabla, 37. Hombre, yo aquí diría Girona. Girona. Tenerife, Elche. Ojo al Tenerife, ojo al Elche. ¿Por qué? Pues porque tenemos a Tenerife ahora mismo en una situación, bueno, 33 puntos y con una racha bastante positiva. Y encontramos a Elche en la zona de Playoff, de último de Playoff, con 40 puntazos. Juegan en Tenerife y bueno, yo creo que Tenerife va con una dinámica bastante buena con el triste de Baraja. Y repito que los que seáis fieles entendéis lo de el triste. Es de su época de aquí. Entiendo que en Tenerife estaréis contentos de la hostia con él. Y bueno, Elche, bueno, perdió el último partido, tal cual. Voy a jugármela, voy a decir que gana Tenerife. Ojo, eh, ojo, que a mí me interesa más que gane Elche porque está arriba y así no se me acerca Tenerife. Pero yo creo que Tenerife puede meter mano ahí. Albacete-Numancia. Buen partido también el que nos encontramos aquí por el hecho de que tenemos a Albacete con 30 puntos. Y a Numancia al Pixel de Playoff. Albacete, vamos, luchando por salir de ahí abajo, como todos, como todos estamos. Y Numancia, pues, está luchando por entrar ahí arriba. O sea, hombre, jugar en el estadio de Albacete, voy a decir victoria local. Lugo-Real Oviedo. Ojito al partidazo que se prevé para el día 23 de febrero a las 12 de la mañana en el Anxio Carro. Partidazo, sin duda alguna, empatados a puntos, ambos en descenso. Si ganas ese partido, estás dando un paso de gigante. No un pasito, no. Un paso de gigante para salir del pozo. Y bueno, pues como dato, además os voy a decir que es el partido que analizaré en exclusiva en el vídeo de la porra, ¿vale? Saldrá mañana, en principio, si no me equivoco. Y bueno, voy a hacer un análisis de este partido tope gama, ¿vale? Me meto ahí, con todo. Así que estad atentos y, lógicamente, voy adelantando una cosa. Gana Lugo. ¿Por qué? Porque todos queremos que gane Lugo, lógicamente. Digo yo, no lo sé. Zaragoza Deportivo de la Coruña. Ojo al partidazo también, papá. Zaragoza, que lo tenemos ahora mismo segundo con 48. Repito que aún no acabó partido contra Mirandés. Y Deportivo de la Coruña, que lleva una racha cojonuda desde que engatilló o salió de abajo. El otro día sí que es cierto que el tema de Girona con el empate. Vamos a decir aquí victoria de los locales, ¿vale? Yo creo que gana Zaragoza. Extremadura-Mirandés. Extremadura, segundo por la cola. Mirandés, noveno. Ahora mismo, además, empatando con el Zaragoza, como ya os comenté. Y bueno, con toda la semifinal de Copa del Rey por ahí, tiene cositas la situación. Así que vamos a decir aquí un empate. Un empate. Málaga-Racing de Santander. Otro partido a cara perro. Por el hecho de que Racing, bueno, tiene que ir hasta Málaga. Y Málaga, si gana este partido, pues lo mismo. Se aleja de abajo a fuego. Hombre, yo a Racing lo vi bastante meh, meh. Así que voy a decir victoria local, Málaga. Y nos queda el último partido. Rayo, Vallecano, Huesca. Tenemos al Rayo, mitad de tabla, con 36. Huesca, con 46. En playoff, tirando fuerte. Victoria de Rayo. Victoria de Rayo. Y nada más, gente. Pues hasta aquí la Liga Smart Bank Review. Espero que os haya gustado. Os pido disculpas por meteros ahí la cuña del postpartido con el Racing Sporting. Pero ya os digo que si no, no tengo otra manera de hacerlo. Repito que tendréis el vídeo especial analizando el Lugo Oviedo en el vídeo de la porra. Y bueno, pues nada. Si os ha gustado este, déjate un pulgar arriba, suscríbete, activa la campana, coméntame abajo lo que quieras. Y repito que este es el tercer vídeo de hoy. O sea, tenéis mogollón de vídeos subidos. De teles, de entrevistas, de conexiones en directo con Telecinco, con Antena 3, de GTA y de todo. O sea que dadle amor, venga. Yo a este no se acuerda lo subiré igual a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Pero no me da la vida, ¿eh? No me da la vida esto de trabajar y ser youtuber a la vez. No me da la vida, ¿no? No me da la vida.